Señoras y señores, desde El Salvador para el Mundo, presenciamos y disfrutemos en sus 40 años, momentos especiales y la música de Marito Rivera. Marito Rivera. Marito Rivera y su grupo nuevo. Marito Rivera. Marito Rivera. Marito Rivera. Y esta vez, señoras y señores, queremos que todo el mundo asaltar, 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 asaltar. Todo el mundo. Un poquito, un poquito. Vamos a hacer fuerte. No se coño, hay con furia. Y con furia. Y con furia. Mírita. Araba, al sonico. Araba, al sonico. Araba, al sonico. ¡Vamos! 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 Este es el subsalmadoreño ¡Vamos acá! ¡Arriba nadie aquí dentro! ¡Tres! 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 ¡Venga! ¡Viva! ¡Viva! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Vamos allá! ¡Vivencita de la casa! ¡Eso es lo que vamos a hacer! ¡Arriba hermanita! ¡Arriba hermanita! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Digo un grito! ¡Sans! ¿A dónde está la gente nuestra centroamericana, señoras y señores? Y vamos a gritar con la gente más hermosa del mundo, la gente del Salvador en el Salvador. El Salvador grita en todo el mundo, dice... ¡Y con su bien! ¡Arriba! ¡Y con su bien! ¡Arriba! ¡Este momento vamos a quedarse con la palpita, las palmas! ¡Las palmas! ¡Sol palmas! ¡Sol palmas! ¡Sol palmas! ¡Arriba hermanita! ¡Eres a todas las cosas! ¡Estamos recorriendo la luz del señor, señoras y señores del mundo, ¿verdad? ¡Bien! ¡Estamos en la luz del mundo y estamos recorriendo van todas las carrozas con las mujeres más hermosas del mundo! ¡Las mujeres de Santo Adorellas! ¡Y esas carrozas van a ir a parar hasta el interior para atrás, papá! ¡Ah! ¡Y bueno! ¡Y bueno, vamos a saltar por el centro, por la camarada, esa que toda la música que te lo piensan bien, ¿verdad? ¡Me levanta la paleta lo que son del el Oriente y del Salvador! ¡Del Oriente, el Oriente! Lo que son de San Salvador también, buena noche! ¡Azón occidental, Santa Anna también! ¡Porque todos somos seres humanos! ¡Arriba el Salvador! ¡Saltando! 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 y no fúria ¡Gracias! 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 ¡Vámonos al carnaval de mi tierra! ¡Liva! ¡Vámonos al carnaval! 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 Bailando el bebé y el bebé, como todo igual, vamos a cantar de barranca, y vos andamos a mi amor. Dando al mar, vamos al carnaval, vamos al carnaval, al carnaval de tierra, vamos a disfrutar, y a buscar de los sabores. Vamos al carnaval, al carnaval de tierra, vamos a disfrutar, y a buscar de los sabores. Vamos al carnaval de tierra. Vamos al carnaval. Esa es la conferencia. ¡Gracias! 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 ¡De la zona quidieno tres! ¡Vámonos al carnaval! ¡Vámonos al carnaval! ¡Vámonos al carnaval! ¡Vámonos a disfrutar! ¡Vámonos al carnaval! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Arriba! ¡Llega! ¡Arriba la música! ¡Esta música está para adelante, señoras y señores! ¡Aaah! ¡Esta música está para adelante, señoras y señores! ¡Vamos a disfrutar! Música 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 Vamos a ver Dice Arriba las palmitas Codoro Arriba las palmitas Adriba las palmitas Dentroamericanos Dentroamericanos Vamos a preguntar Dentroamericanos Vamos a preguntar a todos los países ¿Alguien de Guatemala? Esos de Guatemala No hay nadie Esos de Guatemala Hay que saludarnos a México Esos de Guatemala ¿Algún mexicano? Esos mexicanos Esos mexicanos Hay por ahí José Esos mexicanos Buena onda Bueno, me imagino Yo he leído Esos mexicanos ¿Algún hondureño? Esos son Esos mexicanos Esos son Los carreros también Esos son De Nicaragua Hay de Nicaragua No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Por ahí más ¿Algún no? Nicaragua Buenas musas Nicaragua Arriba el Salvador 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 ¿A dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? ¿A dónde están los hombres? Pero que se oiga, que se oiga ¿A dónde están los hombres? 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 ¿No saben tú qué va a ser? 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 ¡Gracias! 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 Y el carnaval se canta ¡Gracias! 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 ¡Arriba las patitas! ¡S rồi! ¡Gracias! ¡Fuéntame! Lamentureo 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 ¡Vamos! 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 Miren, si se ve que lo vayan ahí, hay un poquito de batalla que se junta hasta que Europa. Queremos verles al tipo, a los salvadoreños, señoras y señores, los que apoyamos a la Selección salvadoreña en las buenas de los malos. ¿Sabe por qué? Porque no lo apoyamos siempre porque se levanta sangre, que manda sangre, que manda sangre, Por supuesto, lo vamos a enseñar, pase lo que pase, señoras y señores son los que Dios y los hermanos. ¿Ok? ¡Arriba! ¡Y con un día! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!